Puedo darte más de 40.000 razones por las que sé que ese sol no es real. Lo sé porque el efecto Rayleigh del emisor es desproporcionado con respecto a su tamaño aparente. Lo sé porque su ciclo estelar es más simétrico que el de una estrella de verdad. Pero a pesar de todo, nunca sabré si tiene un aspecto real. Si da la sensación de ser real. Antes de que acabe todo, prométeme que averiguarás quién de nosotros es la máquina. ¿Y cuál es tu plan? La Infinity ha seguido a la nave del Didacta a una estructura de atraque al sureste de aquí. Bajaremos en cuanto la Infinity salga. Verás, me han enviado aquí con la orden de impedir que te marches. Por si ya te había sido, tomé la precaución de solicitar un Pelican, equipado para una persecución de combate. Ruego a Dios que estés equivocado sobre ese Forerunner. O lo que quiera que sea, jefe. Pero por si no lo estás... Y jefe... Buena suerte. A los dos. Vamos, jefe. Dale un paseo a una chica. El Didacta usó este compositor para crear Prometeos con humanos ancestrales. Si quiere concluir el trabajo, tendrá que encontrarlo. Nuestra mejor opción para detenerlo es hacer que se quede en Requiem. Ojalá Kalashki nos catimara con ese Pelican. De modo que así es como... ¡Aquí, Spartan! Esto es un auténtico desastre. Atención, triple inculaciones. Todas las naves del grado 7 o superior deben estar preparados. Atención todos. Último aviso. Aseguren los cascos y prepárense para la salida inmediata. Último aviso. Iniciando diagnósticos previos al vuelo. Autocañón frontal. Bien. Corretas laterales. Bien. Motores principales. Bien. Impulsores auxiliares. Bien. Vale. Ajustan... Puede pasar un buen rato hasta el próximo vuelo a casa. Lo sabes, ¿no? Nos irá bien. Contacto. Didacta al frente. ¿Cómo atravesamos esos escudos? Marco dos de las instalaciones más grandes en tu casa. Controlan el tráfico de los recursos que se trasladan desde y hacia el satélite. Si alteramos sus comunicaciones, podré crear un código de anulación y convencerlo de que baje esas defensas. Controlan el tráfico de los recursos que se trasladan desde y hacia el atleta. Hemos una textura donde se trasladan desde y hacia el atleta. Endeaufando a casa. Plane el tráfico de los recursos que se trasladan desde y hacia el atleta. Colane el tráfico de los recursos que se trasladan desde y hacia el atleta. doute выпatradas combinaciones o ropa Starman. Modé las las miligrías que visualen y hacer algún 2000 desde año. Todas las Holas observers Ronald besonders clasico de los recursos que nos Sul. 이 bitste gruda medio del recursos que se trasladan desde y hacia el atleta. Acol soca una gran diferencia entre los OCas de los contenidos delanizados. Acol�� de este. No, no, no. No, no. No, no. Por hacer otra de las nuestras, voy a ajustar tus escudos para que emitan un PEM en la misma frecuencia que la red de comunicaciones. Para activarlo solo tienes que establecer contacto físico con el generador de ondas portadoras. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. ¡Gracias! Vale, se ha soltado el bloqueo, pero... ¡Gracias! 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 Vale, otra vez en marcha. No nos lo pondrán nada fácil, ¿verdad? ¡Gracias! Alerta. Hay otro pelotón que anulará los controles de transporte. Vuelve a entender esta caza. Estamos llegando al generador de ondas. Vuelve a entender esta caza. 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 ¡Gracias! Vale, la estructura contiene en realidad tres atenuadores centrales. Tendremos que cortar las tres conexiones. ¡Caballero! ¡Vaya! ¡No! Otra en otras dos. ¿Estás subiendo? ¡No! ¿Digacta? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿De verdad crees que estas artimañas impedirán mi marcha? Abraza tu triste destino y no pierdas tu nobleza. Ya te he dejado muy atrás. ¿Sabe lo que intentamos hacer? Si nos acercamos mucho a esa nave, estamos muertos. Tengo una idea, ve a ese punto de destino. ¡Gracias! ¡Gracias! Esas agujas de defensa con las que no dejamos de toparnos están controladas por esta torre. Llévame a la sala de control y quizá podamos recolocarlas para impedir la salida de la nave del Didacta. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Suscríbete! Cejarás en tu empeño humano o perecerás. Todo en la vida es decisión. Y ha llegado tu día de pedir. ¡Está alterando la torre! ¡Está alterando la torre! ¡Eres! ¡Está alterando la torre! ¡Está alterando el périfer! ¡Está alterando la torre! ¡Cantadio! ¡Está alterando la torre! ¡Suscríbete! 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 Veo una instalación de control en lo alto de la torre. ¡Ya estamos tardando en llegar! ¡Suscríbete! 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 Veo una instalación de control en lo alto de la torre. ¡Ya estamos tardando en llegar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!